¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adersid y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Al Desnudo. En esta ocasión nos encontramos ante lo que he podido identificar como un family game de la marca Asder, la cual es ni más ni menos que la segunda encarnación de la queridísima NT Deck, que cambió de nombre luego de haber perdido un litigio ante la poderosa y omnipresente Nintendo. Hago aquí un paréntesis para agradecer y recomendar el blog Family Game en Argentina, el cual es obra de Pablo Romero, uno de los más duros participantes de la sociedad Adersid y excelente artista. Gracias a ese blog he podido identificar este modelo y estoy seguro de que me ayudará a identificar más equipos en el futuro. El family en cuestión tiene la particularidad de venir con 21 juegos internos, pero eso lo veremos más adelante. Vemos que el diseño presenta a simple vista un clon Famicom más del montón, pero al acercarnos comenzamos a deleitarnos con sus exquisitas particularidades. Comenzamos por el color, con su tratamiento bicolor en escala de grises, el cual inmediatamente me recuerda a la paleta del famoso y controvertido Argevisión, equipo que veremos más adelante en este canal. El diseño de la carcasa se nos presenta con detalles redondeados y suaves, probablemente un gesto de sus fabricantes para abrir las puertas a las tendencias estéticas del entonces adveniente nuevo milenio, y su peso es prometedor. En el frente hallamos la entrada para la pistola u otros periféricos, alegremente manteniendo su tapita original, y a su lado, un sticker con indicaciones y precauciones pertinentes es el único y exquisito detalle en color rojo. Daremos comienzo a la degustación de la cara superior con esta típica marquesina donde suele estar el nombre del equipo. En este caso, la gente de Asder decidió ir por lo seguro, poniendo un clásico Family Game a secas con letras mayúsculas en una fuente rústica, como si de una declaración de principio se tratase. Debo confesar que, en las circunstancias apropiadas, semejante avistamiento me puede llegar a poner la piel de gallina. Los botones están distribuidos de una forma clásica, con una leve dosis de estilización. Cuando subimos el interruptor de poder, se aprecia una franja de color rojo, bien llamativa, para que nunca nos olvidemos que el equipo esté encendido. El botón de reset, por su parte, posee un hundimiento circular ergonómico que se adecua perfectamente al dedo de cualquier entusiasta. La palanca Quita Cartuchos posee los bordes redondeados para reducir la posibilidad de accidentes infantiles, y su desliz es muy agradable. Y a su lado, encontramos unos clásicos stickers con precauciones y tutoriales. Por último, una compuerta de mecanismo manual protege el slot de cartuchos de los peligros del intemperie. Una seguidilla de aeroventilas y los slots para los joysticks complementan el dibujo superior del electrodoméstico, resultando en un diseño de apreciación amigable, sin incurrir en las extravagancias de otros tantos equipos piratas de la época. Por la retaguardia, tan solo vemos los mismos puertos de siempre. Los joysticks, a mi parecer, son el aspecto más atractivo del Family, comenzando, por supuesto, por el stick direccional elíptico, con una leve curva hacia su interior, la cual se agradece a la hora de hacer maniobras rápidas con el pulgar. Las dos rayitas negras en la parte inferior es un sutil pero hermoso detalle de época, y su diseño y elección de paleta complementando con el Family, nos demuestra que este modelo en particular está pensado para ser exhibido completo, pues no sería lo mismo con otros joysticks o con la falta de ellos. Y se encargaron de explicitarlo al estar los mismos unidos a la consola, y no poder ser intercambiados sin tener que abrirla. Y abrir la consola es exactamente lo que haremos en este momento. Valiéndonos de nuestro destornillador favorito, sacaremos uno a uno los tornillos del fondo. Siempre recomiendo tener un imán a mano para no perderlos, e incluso también para deleitarnos con las maravillas que el magnetismo puede provocar. Una vez abierta la consola, nos encontramos con una imagen simplemente hermosa, de esas que harían sonreír a cualquier aficionado. Un segundo y oculto slot de cartuchos con una inconfundible plaqueta, la cual incluye los 21 juegos que posee almacenados la consola. Esta plaqueta podría ser cambiada por cualquier otra, y así modificar los juegos internos de la consola. Pero en mi caso, prefiero no experimentar con esto, pues en estos detalles soy un purista. Del otro lado, debo confesar que me decepcionó muchísimo ver este nivel de rusticidad, aunque también me da muchísima intriga este cuadrado, el cual seguramente posea todo el poder de cómputo de la consola. Y es que para bien o para mal, nos encontramos ante lo que se conoce como Ness on a Chip. Esto significa que todos los circuitos y chips que hemos visto en consolas anteriores, han sido reducidos a este único circuito, lo cual provoca ciertas sutiles diferencias en la ejecución de juegos, solo percibibles para los ojos más entrenados. Aquí también encontramos que los joysticks pueden retirarse sin cortar ningún cable, pudiendo ser reemplazados en casos de daño extremo, aunque perdiendo la coherencia estética de la unidad. Chequeo posibles fallas, y lo único que noto es que uno de los dientes del slot principal está dañado, por lo que doy un simple baño de alcohol isopropílico para limpiar los contactos. Cerramos el equipo y hacemos lo mismo con los joysticks, que en este caso han visto reducido su rendimiento de manera notable. Los cables están impecables, a excepción de esta pequeña avería superficial, que lamentablemente solo puedo tapar con cinta aisladora, y limpio tanto plaquetas como gomitas con alcohol isopropílico. Una vez hecho esto con los dos mandos, ensamblo todo nuevamente y me dispongo a probarlo. Primero, utilizaré por supuesto mi fiel televisor de tubo para obtener la experiencia original. Primero, enciendo la unidad sin cartucho puesto, lo cual nos dará acceso a los 21 juegos incluidos. El catálogo se reduce, con las clásicas variaciones de los mismos juegos, a unos 4 o 5 juegos reales, y todos muy, muy clásicos. Ahora sí, para poner a prueba el rendimiento del equipo y los joysticks, voy a usar un juego que requiera maniobras que exploten el stick elíptico, y por eso he elegido el Mario 16. Probando con el slot original de la consola, me encuentro con que los juegos no funcionan. La culpa de esto probablemente sea ese pequeño diente que estaba roto, que ya hemos observado, por lo cual voy a valerme de este slot de repuesto que no sé cómo he conseguido para hacerlo funcionar. Mediante este adaptador, he podido hacer arrancar el juego. La calidad de imagen y sonido me sorprenden gratamente, ofreciendo colores cálidos, y un contraste y estabilidad de imagen notables. Y los joysticks, solo puedo decir que funcionan increíble. No saben cómo me gustaría que ustedes también se pudieran dar este gusto. Y a partir de este momento, los dejaré para entregarme nuevamente a la experiencia del Family Game. Y a vos, ¿qué te pareció este equipito? ¿Lo conocías? ¿Lo tuviste? ¿O quizás fue ese modelo que tanto quisiste tener y nunca pudiste? Dejame tus pensamientos en la caja de comentarios. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete al canal y activá la campanita para no perderte ningún video. Seguinos en Instagram para estar en contacto, y si querés, podés aportar a la colección Adersid donando algún ítem, o apoyándonos económicamente en la Cafecito App. Todos los links están en pantalla y en la descripción del video. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.